Ya está grabando. La luna también quiere dormir, duérmete en el lindo domín. La luna también quiere dormir, duérmete en el lindo domín. La luna también quiere dormir, duérmete en el lindo domín. La luna también quiere dormir, duérmete en el lindo domín. La luna también quiere dormir, duérmete en el lindo domín.